Grité, entonces me di cuenta de que no me lanzaban al agua Las manos se agarraban a mis hombros, me volví en redondo ¡Papá! exclamé ¡Lisi! exclamó él agarrado aún a mí ¿Dónde estabais? Hemos recorrido este parque doce veces para encontraros Declaró mamá Estaba de pie, en la hierba, detrás de nosotros, con las manos apretadas con fuerza a la cintura Nosotros también os estábamos buscando, dije yo Nos han dicho que os habíais marchado, informó Luke Estábamos asustados, añadió Clay Todos nos pusimos a hablar al mismo tiempo Yo estaba muy contenta de verles Y me di cuenta de que Luke y Clay también lo estaban Había imaginado que les había sucedido toda clase de desgracias No era propio de mí dejar vagar mi imaginación de ese modo Pero Ororlandia era un lugar terrorífico Era imposible no tener pensamientos horribles Quiero ir a casa, dije ¿Han encontrado algún teléfono? preguntó Clay ¿Y algún coche? Papá hizo un gesto de negación No, no hay teléfono El tipo disfrazado de monstruo no nos ha mentido No hay ningún teléfono en este parque Pero los horrores han sido muy amables con nosotros, intervino mamá Nos han dicho que no nos preocupemos por nada Sí, nos han dicho que cuando queramos marcharnos Vayamos a las taquillas, informó papá Mamá acariciaba con ternura el pelo de Luke ¿Habéis subido alguna atracción? Hemos hecho cosas que daban mucho miedo, le dijo Luke Muchísimo miedo, añadió Clay Tengo un hambre terrible, siguió Luke Papá consultó su reloj Ya ha pasado la hora de comer, creo que todos tenemos hambre Los restaurantes y puestos de comida están al otro lado del parque Informó mamá ¿Comemos un poco y nos marchamos enseguida? Pregunté ansiosa Aquel lugar todavía me daba mala espina Quería irme lejos de Ororlandia, muy lejos Vuestra madre y yo hemos pasado todo el tiempo buscándoos, dijo papá Secándose el sudor de la frente con una mano ¿No nos hemos podido divertir? Deberíamos subir al menos a una atracción justo antes de marcharnos, sugirió mamá Yo solo quiero irme, de verdad, declaré Lizzie, no pareces tú, me regañó mamá Está asustada, dijo Luke Es una cobardica A lo mejor hay alguna atracción que nos lleve a la parte delantera del parque Aventuró papá Podríamos subir todos, almorzar e irnos Me parece bien, dijo mamá Me miró fijamente ¿Y a ti? Supongo que también, respondí con un suspiro Pero es que esas atracciones dan mucho miedo, no son divertidas Luke se rió A Lizzie le dan demasiado miedo, pero a Clay y a mí no, afirmó ¿Verdad, Clay? Bueno, yo he tenido un poco de miedo en el cobertizo de los murciélagos Admitió Clay Nos alejamos de la laguna de los cocodrilos Cruzando la orilla de hierbas hasta llegar al camino pavimentado Una pareja disfrazada de horror pasó por nuestro lado, charlando en voz baja Se oyeron los agudos aullidos de terror de una chica procedentes de algún lugar a lo lejos El mismo grito aterrador se repitió una y otra vez Frente a nosotros se oían aullidos de lobo Y de un altavoz oculto entre los árboles salió una carcajada perversa Una risa espantosa que no cesaba Es como estar en una película de terror, comentó mamá Muy lista, añadió papá caminando con una mano sobre mi hombro Es extraño que nunca hayamos oído hablar de este parque Deberían anunciarlo en televisión, dijo mamá Así vendría más gente Pasamos junto a un edificio verde, alto y estrecho Con un cartel delante que decía Caída libre, el único salto sin cuerda de sujeción ¿Quieres probar eso? Me preguntó papá dándome un apretón en el hombro y sonriendo Creo que no, respondí sin vacilar Creo que no Luke se había adelantado Se volvió y caminó hacia atrás esperando a que le atrapáramos Mamá y papá deberían probar el tobogán maldito, dijo sonriendo Es impresionante ¿Realmente no se acordaba del miedo que había pasado? No creo que les guste, dije con calma Quizá podríamos encontrar algo que es solo de un poquito de miedo, sugirió Clay Mi papá se rió ¿Te lo estás pasando bien, Clay? Clay vaciló Un poco, respondió al fin Yo me lo estoy pasando bomba, declaró Luke El camino describía una curva junto a un estrecho río de color marrón Millones de diminutos insectos blancos revoloteaban sobre la superficie del agua Bajo la fuerte luz del sol parecían pequeños diamantes relucientes Un cobertizo para botes, pequeño y de color marrón, apareció ante nosotros Detrás vi unas canoas en el agua, bajo un muelle de madera Un cárter junto al cobertizo indicaba Crucero en ataúd, un relajante paseo hasta la tumba Esto puede ser divertido, dijo mamá mirando los pequeños botes Me parece que el río va hacia la parte delantera del parque Añadió papá Vamos a subir Luke gritó entusiasmado y echó a correr hacia el muelle Yo me rezagué detrás de los demás Cuando por fin llegué al muelle tardé un rato en comprender que los objetos que se columpiaban en el agua marrón no eran canoas Sino ataúdes Eran de madera negra Las tapas estaban levantadas y se veía su interior de satén rojo En cada ataúd cabía una persona Sentí que un escalofrío me recorría la espalda ¿Vamos a meternos en esos ataúdes? Pregunté Parecen confortables, declaró mamá sonriéndome El agua está tranquila, Lizzie, no dará miedo Primero yo, exclamó Luke y echó a correr hacia el final del muelle de madera Aparecieron dos horrores disfrazados para ayudarnos a meternos en los ataúdes Échate, disfruta del viaje, dijo uno de ellos Será el último que hagáis Añadió el otro rorriendo entre dientes Cuando todos estuvimos dentro de nuestros respectivos féretros Los horrores los soltaron y les dieron un fuerte empujón para alejarlos del muelle Allá voy, pensé, metida en mi ataúd El féretro flotaba suavemente, meciéndose en el agua Yo contemplaba el brillante cielo azul Los árboles relucían a ambas orillas mientras yo pasaba por delante Era muy bonito, muy relajante ¿Por qué pensé que algo terrible estaba a punto de suceder? Tumbada de espaldas no podía ver a los otros Pero oía el suave chapoteo que producían sus ataúdes en el agua Es agradable, dijo mamá muy relajante Dijo mamá, muy relajante Qué aburrido, exclamó Luke ¿Dónde está lo que da miedo? Solo es un agradable paseo en ataúd, dijo papá ¿Creéis que realmente flotamos? O el ataúd va sobre raíles o algo así Podría estar horas flotando así, dijo mamá Las atracciones duran bastante, le informó Clay ¿Eso de ahí arriba es un halcón? Preguntó papá ¿Lo veis? Me protegí los ojos del sol con una mano y miré al cielo Directamente encima de nosotros se mantenía inmóvil una sombra oscura Un poco más grande que un puño No es un halcón, creo que es un buitre, declaró Luke Está viendo los ataúdes y espera para comer nuestra carne Se rió Luke, ¿de dónde sacas esas ideas tan espantosas? Le preguntó mamá Tal vez Luke debiera vivir en Horrorlandia, exclamó papá Podríamos ponerle uno de esos disfraces verdes de monstruo Y se encontraría como pez en el agua Él no necesita disfraz, bromé Empezaba a sentirme un poco mejor El paseo era tranquilo y relajante Y suponía que no podía ocurrirnos nada terrible si estábamos toda la familia reunida Me acomodé en el ataúd Con las manos a los costados y miré fijamente el pájaro que volaba en círculos en el despejado cielo El ataúd se mecía suavemente produciendo leves chapoteos Era tan agradable, tan tranquilo Entonces, antes de que pudiera emitir un solo sonido El ataúd se cerró de golpe sobre mí Me hallaba atrapada en la más absoluta oscuridad ¡Eh! exclamé Mi voz sonó ahogada bajo la tapa cerrada Oí el ruido sordo de las tapas de los otros ataúdes cuando se cerraban ¡Eh! ¡Dejadme salir! Empujé la tapa con ambas manos, pero no se movió Respiré hondo y volví a intentarlo Esta vez empujé con las manos y los pies, pero la pesada tapa siguió sin moverse El corazón me latía con tanta fuerza que creí que me explotaría el pecho El aire dentro del ataúd cerrado ya empezaba a ser sofocante ¡Abrid! ¡Abrid! grité Intenté de nuevo abrir la tapa empujándola Oía los gritos ahogados de Clay en el ataúd de al lado El pobre se estaba desgañitando Solté un gruñido y empujé con todas mis fuerzas la tapa Pero la tapa no cedió ni un centímetro Cálmate Lizy, cálmate, me dije No es más que un estúpido paseo La tapa del ataúd se abrirá en cualquier momento Esperé respirando fuerte Conté hasta diez, volví a contar hasta diez La tapa no se abría Cerré los ojos y traté de contar hasta cincuenta Cuando llegué a cincuenta me dije Abriré los ojos y la tapa se habrá abierto Veintidós Veintitrés Veinticuatro Conté en voz alta Mi voz era débil y ahogada Empezaba a costarme respirar El aire ya estaba viciado Cuando llegué a veinticinco dejé de contar y abrí los ojos La tapa no se había abierto Hace mucho calor aquí dentro, pensé El sol cae de lleno sobre el ataúd No hay aire, voy a freírme Intenté gritar pero no me salió ningún sonido de la garganta Jadeé Fuera oía gritos ahogados Era mi madre la que gritaba de aquel modo No es más que un paseo, dije en voz alta Solo un estúpido paseo La tapa se abrirá ya Pero no se abrió El aire era muy caliente y enrarecido ¿Por qué la tapa no se abría? ¿Por qué? Traté de contener el pánico pero no podía Todo mi cuerpo temblaba y se estremecía Sentía un sudor frío que me resbalaba por la frente Algo se ha estropeado Grité de nuevo La tapa tiene que abrirse pero no se abre Frenética empujé con las dos manos y me... Me dolían los brazos de apretar tan fuerte pero la tapa seguía sin moverse El ataúd se mecía y balanceaba en el agua Bajé las manos derrotada Aspiré una bocanada de aquel aire caliente y viciado El pecho me subía y bajaba y mi cuerpo temblaba Entonces empecé a notar que me picaban las piernas Era una sensación de cosquilleo cerca de los tobillos que luego me subió por las piernas Era como una picazón Algo me subía lentamente por las piernas Algo pequeño y espinoso ¡Ah! Exclamé horrorizada ¡Arañas! Intenté rascarme las piernas pero no tenía los brazos suficientemente largos como... Como no podía moverme ni inclinarme en el pequeño ataúd No llegaba El cosquilleo fue subiendo Yo quería gritar pero empecé a torcer Entonces se abrió la capa de la caja La fuerte luz del sol me hizo cerrar los ojos ¡Oh! Exclamé Me incorporé y me senté entre parpadeos Vi que los otros ya salían de sus ataúdes Me rasqué las piernas con furia pero para mi sorpresa No había ninguna araña Ni ningún otro insecto El ataúd se había detenido junto a un pequeño muelle Apoyé las dos manos en los costados del ataúd y me puse de pie ¡Salgamos de aquí! Oí que Clay gritaba ¡Ha sido horrible! Exclamó mi madre Luke no dijo nada Está pálido y tenía el pelo negro pegado a la frente por el sudor La verdad es que han ido demasiado lejos Dijo papá enojado Voy a quejarme ¡No! ¡Vámonos! Pidió mamá Todos subimos al muelle Yo ayudé a Clay Luego respiré hondo Varias veces para disfrutar del aire fresco Papá corrió por el muelle hacia la plaza Y los demás Nos apresuramos detrás de él A las taquillas Nos gritó Están allí Señaló El paseo en ataúd nos había llevado a la parte delantera del parque Vi la entrada y la hilera de taquillas verdes a la derecha Ese paseo realmente ha sido brutal Exclamó Clay meneando la cabeza Me picaban mucho las piernas Creía que tenía hormigas Declaró Luke A mí me parecía que eran arañas Intervine yo Me pregunto cómo lo hacen Dijo Luke pensativo No me importa Solo quiero salir de aquí Detesto este sitio Repliqué yo Yo también Coincidió Clay Han ido demasiado lejos Repitió mamá sin aliento Casi corriendo para mantenerse a nuestro lado Mientras seguíamos a papá Cuando una atracción da tanto miedo No es divertida He tenido verdaderos problemas para respirar Yo también Dije Eh ¿Cómo iremos a casa? Preguntó de pronto Luke Mirando a mamá El coche ha explotado Me parece que esa gente disfrazada de monstruo No se alquilará a uno Respondió mamá Le han dicho a papá que vaya a las taquillas Podemos parar y comer pizza Inquirió Luke Primero salgamos de aquí Y luego nos preocuparemos del almuerzo Dijo mamá La plaza principal estaba completamente vacía No se veía ni un ser vivo Seguimos a papá hasta la primera taquilla Pero se volvió a nosotros con cara de decepción Cerrado Dijo Una reja metálica cerraba la ventanilla Papá respiraba con dificultad a causa del esfuerzo de correr Se apartó el pelo de la frente con las dos manos Por aquí Dijo Le seguimos hasta la siguiente taquilla También estaba cerrada Y luego la siguiente Cerrada No tardamos en descubrir que todas las taquillas estaban cerradas ¿Qué extraño? Dijo Luke meneando la cabeza ¿No esperan más visitantes hoy? Preguntó mamá papá ¿Cómo es que cierran así? Papá Se encogió de hombros Tendremos que preguntarlo Buscó con la mirada en todas direcciones Yo me volví y exploré la plaza con él Pero no se veía nadie Ni visitantes Ni horrores Probemos allí Sugirió papá Echó a andar hacia un edificio bajo de color verde Que se alzaba detrás de las taquillas Parecía una especie de oficina También estaba cerrado Papá intentó abrir la puerta Pero no se abría Luego se rascó la cabeza ¿Qué sucede? ¿A dónde ha ido todo el mundo? Preguntó Mamá le cogió del brazo Es muy extraño Dijo en voz baja Miré a Luke y a Clay Estaban juntos Tensos en el camino de delante de la oficina Ninguno de los dos decía nada ¿Estás seguro de que son estas taquillas? Pregunté Sí Respondió papá con aire preocupado ¿Esto es la entrada principal? ¿Dónde pueden estar? Inquirió mamá mordiéndose el labio inferior A lo mejor encontramos a alguien en el aparcamiento Sugerí Un vigilante o algo así Él podría decirnos cómo conseguir un coche Buena idea Lizzie Papá me dio una palmadita en la cabeza Como solía hacer cuando era pequeña Esperaba que Luke se burlara de mí Pero no dijo una palabra Supongo que estaba demasiado preocupado e intranquilo Vamos Les dije Me di la vuelta y eché a correr por delante de las taquillas vacías La alta verja metálica de la entrada de Horrorlandia Se encontraba más allá de las taquillas Me detuve un instante a leer un cartel Que había a un lado de las taquillas Decía Sin salida Nadie sale vivo de Horrorlandia Ja ja Fingí reír Estos carteles son la monda Corrí el resto del camino y llegué a la primera verja Tiré de la puerta pero no se abrió Probé a empujar Pero no se movió Entonces vi la gruesa cadena y el gran candado en la puerta de la verja Tragué saliva con fuerza Y me volví hacia los demás Estamos encerrados Exclamé ¿Qué? Papá me miró fijamente Me parece que no me creyó Que estamos encerrados Repetí Levanté el gran candado metálico con las dos manos Y luego lo dejé caer Golpeó los barrotes de la verja con gran estruendo Es imposible Exclamó mamá llevándose las manos a las mejillas No pueden encerrar a la gente en un parque de atracciones Tal vez se trate de otra broma Sugirió Luke En este sitio parece que todo se convierte en una broma A lo mejor esto también lo es Volví a levantar el pesado candado No parece una broma Luke Dije con tristeza Deben de querer que salgamos por otro sitio Sugirió mamá Tal vez Afirmó papá sin gran convicción A lo mejor hay una salida lateral Pero no he visto ninguna ¿Qué vamos a hacer? Preguntó Clay con tono quejumbroso Tenía la cara enrojecida y respiraba con dificultad ¿Dónde está todo el mundo? Quiso saber Luke Tienen que dejarnos marchar Tienen que dejarnos Tratemos de conservar la calma Dijo papá Poniendo una mano sobre el hombro de Luke No hay razón para asustarse Este lugar es extraño Pero no corremos ningún peligro Tienes razón Terció mamá No hay motivo para tener miedo Saldremos de aquí Y regresaremos a casa enseguida Esbozó una sonrisa forzada En cuanto estemos fuera Os compraré pizza Y vasos enormes de refresco Prometió papá Todos nos reiremos a gusto De nuestras aventuras terroríficas de hoy en Horrorlandia ¿Pero cómo saldremos? Preguntó Luke con voz sillona ¿Crees que podríamos saltar la valla? Pregunté Todos levantamos la mirada Hasta la parte superior de la verja de hierro Quedaba muy por encima de nuestras cabezas Debía de tener unos seis metros de altura Yo no puedo subir ahí Exclamó Clay ¿Me caería? Es demasiado alta Dijo mamá sin vacilar Mala idea Murmuré Una gran nube blanca ocultó el sol Nuestras sombras se alargaron en el pavimento El aire refrescó Sentí un escalofrío en la espalda Tiene que haber un modo de salir de este estúpido parque Exclamé enojada Levanté el candado y golpeé con él los barrotes de la verja Tranquilízate Lizy Me calmó papá Solo tenemos que encontrar a uno de esos trabajadores del parque Que van disfrazados Ellos nos dirán cómo podemos salir ¡Eh papá! Luke tiró a papá de un brazo ¡Ahí están! Todos gritamos asombrados Cuando vimos a los horrores cruzar la plaza Los había docenas Avanzaban rápidos con un ritmo regular Y en silencio Unos segundos antes la plaza estaba vacía Y ahora se encontraba llena de horrores vestidos de verde Que se dirigían hacia nosotros Y se dispersaban Dispuestos a rodearnos Sentí que el pánico se apoderaba de mí Las piernas empezaron a temblarme Me quedé mirándolos aterrada mientras se acercaban No podía hablar No podía moverme ¿Qué van a hacer? Preguntó Clay con cara de terror Se colocó detrás de papá ¿Qué van a hacernos? Nos apiñamos mientras los horrores Se iban acercando en silencio Lo único que se oía Era el golpeteo de sus pies de monstruo En el pavimento Y el arrastrar de sus largas colas De color morado ¡Los hay a cientos! Murmuró mamá Se cogió del brazo de papá Y me pasó el otro brazo Por los hombros tirando de mí Teníamos la espalda pegada a la valla de hierro No podíamos hacer nada Clavamos la vista en aquellos rostros verdes y sonrientes Con los desorbitados ojos amarillos Que parecían reírse cruelmente de nosotros Por fin se detuvieron a unos pasos de donde estábamos La plaza Seguía tranquila Y silenciosa Aterradoramente silenciosa El sol seguía oculto tras la gran nube Dos grandes pájaros negros Bajaron en picado del cielo gris Nosotros mirábamos fijamente a los horrores Y ellos nos miraban a nosotros Tragué saliva con fuerza Apoyándome contra mi madre Noté que su cuerpo temblaba Respiré hondo y pregunté ¿Qué queréis? Mi propia voz me sobresaltó Uno de los horrores Una mujer joven se adelantó Asustada, intenté retroceder Pero ya tenía la espalda apretada contra la valla ¿Qué queréis? Repetí con voz temblorosa El horror disfrazado nos miró fijamente Uno a uno ¡Quiero daros las gracias! Dijo con voz alegre ¿Eh? Exclamé Soy la maestra de ceremonias de Horrorlandia Todos queremos daros las gracias Por haber sido nuestros invitados de hoy Esbozó una cálida sonrisa ¿Quiere decir que podemos irnos? Preguntó Luke medio escondido detrás de papá Por supuesto Respondió el horror Sonriendo con aire afectuoso Pero antes queremos daros las gracias Por aparecer en la cámara oculta de Horrorlandia Las docenas de horrores que estaban detrás de ella Prorumpieron en aplausos y fuertes vítores ¿Qué? ¿Qué quiere decir que se trata de una especie de espectáculo? Preguntó papá frunciendo el entrecejo ¿Ve las cámaras? Preguntó a su vez la maestra de ceremonias Señaló los altos postes que había en la plaza Levanté la mirada hacia ellos Y vi dos cámaras de televisión ¿Hemos salido en televisión? Quiso saberlo Desde el instante en que han llegado Respondió la maestra de ceremonias Nuestras cámaras ocultas Les han seguido por todas partes Desde la graciosa escena En que hemos hecho explotar su coche Nuestras cámaras le han seguido Sabemos que a nuestra audiencia Les han encantado sus expresiones Asustadas Y sus gritos de terror Mientras estaban en las atracciones Eh, un momento Dijo papá enojado Dio un paso al frente Tenía los puños apretados a los lados ¿Dice que esto es un programa de televisión? ¿Cómo es que nunca lo he visto? Nos ven cada semana En el canal de los monstruos Respondió el horror Ah, exclamó papá bajando los ojos No tenemos televisión por cable Deberían tenerla Le dijo el horror Se pierden todos los programas de miedo Del canal de los monstruos Todos los horrores Aplaudieron y vitorearon Bien Tienen ustedes un gran espíritu deportivo Prosiguió la maestra de ceremonias Nos ha gustado tenerles aquí Para demostrarles nuestro agradecimiento En el aparcamiento les espera un coche nuevo Más vítores y aplausos Por parte de los horrores Un coche nuevo Esclamó Luke ¡Espléndido! ¿Eso significa que podemos irnos? Preguntó Clay tímidamente El horror Asintió Es hora de que se marchen La salida de verdad está allí En aquella puerta Señaló un alto edificio verde Que había cerca del final de la valla A un lado vi una puerta amarilla Vayan por la puerta amarilla Indicó el horror Y gracias de nuevo Por aparecer en la cámara oculta De Horrorlandia Mientras todos los horrores Aplaudían con sus grandes manos De color verde Nosotros nos alejamos de la verja Y nos apresuramos Hacia la salida No puedo creer Que hayamos salido por televisión Todo el rato Exclamó mamá Y nos van a dar un coche nuevo Canturreó Luke feliz Canturreó Luke feliz Se puso a dar brincos Luego saltó sobre la espalda de Clay Y estuvo a punto de hacerle caer Me reí Era agradable ver de nuevo Al Luke de siempre Tenemos que poner televisión por cable Dijo Luke a papá Quiero ver el canal de los monstruos Tiene que ser imponente Tendremos que ponerlo para vernos Añadió mamá Llegué la primera a la puerta amarilla Y la abrí Entré en una habitación enorme De paredes blancas Que resplandecían Bajo unas fuertes luces blancas Que había en el techo ¿Esto es la salida? Exclamé En cuanto todos estuvimos dentro La puerta se cerró Con un golpe tan fuerte Que el corazón me dio un vuelco Entonces se apagaron todas las luces ¡Gracias!